Si, como decía Caballero Bonado, somos el tiempo que nos queda libre, no nos arrepintamos de haberlo desperdiciado. Aprovechemos los nuevos tiempos, sepamos que habitamos. Jue Maitane, últimamente no hago más que oír que los presos están cada vez más lejos. Hablan de que les llevan a cárceles todavía más lejanas y de que sus familiares tienen que recorrer muchísimos kilómetros a la semana para verles durante unos minutos, con el riesgo que eso supone estar tantos kilómetros en la carretera, el gasto económico y sobre todo la preocupación que supone para el preso no saber si sus familiares han llegado bien. Y todo eso está muy claro en la sociedad y cada vez muchos más pensamos que no es injusto, pero ¿qué podemos hacer para acabar con ello? Ya vería, es un problema que lleva muchos años y ahora yo creo que es el momento para terminar con ello. Y para eso tenemos que todo el mundo crea así y los demás, o sea, tenemos que trabajar en conjunto para terminar y que todos nuestros allegados estén con nosotros. Todos los mismos podemos tenerlos ya en casa. Para eso, pues como ya te he dicho, tenemos que trabajar todos juntos, salir a la calle y explicar a la gente lo que me da cuenta de la dispersión y todo lo que yo conlleva. Vale, pues trabajemos todos juntos. Hay que participar en las iniciativas que organiza Saré y hay que también acudir a las jornadas del próximo día 8 porque acabar con la dispersión y traer a casa a todos los retrasaleos políticos vascos y su compromiso de todos y todas. Y porque hoy en día quedarse en casa es una irresponsabilidad. Por lo tanto, animo a todo el mundo a acudir a todas las iniciativas que os van a necesar y a estas jornadas del próximo día 8. Considero que la dispersión es una clara vulneración de los derechos humanos. Por eso, entre toda la ciudadanía, debemos de pelear y de unirnos uno a uno para conseguir que esta lacra social se acabe. Es una injusticia para un pueblo que lleva 25 años soportando este tipo de vulneración y por eso, entre todas y todas, estoy segura de que vamos a conseguirlo. Se nota que hay una conculcación de derechos de los presos y de las familias presos de unos derechos muy básicos que al final lo que hacen es limitar la democracia como idea y si se limita la democracia o se conculcan los derechos de unas determinadas personas, al final es toda la sociedad lo que te pierde. Es una demanda social bastante importante y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería motivar a acabar con la dispersión. Y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería de hacer con la diversión de los derechos humanos. Y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería hacer con la diversión de los derechos humanos. Y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería hacer con la diversión de los derechos humanos. Y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería hacer con la diversión de los derechos humanos. Y por tanto yo creo que esto es lo que más nos debería hacer con la diversión de los derechos humanos. ¡Gracias! ¿Cómo nos debería hacer con la diversión de los derechos humanos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.